Hola amigos, ¿ustedes creen personalmente en los milagros y que a veces suceden? Pero sea como fuera en nuestro mundo hay muchas historias que a veces no solo son difíciles de creer, sino a menudo incluso difíciles de entender. Pero después de haberlas escuchado una vez, sin duda les harán ver muchas cosas de una manera completamente diferentes. Y así fue como sucedió con el héroe de nuestro video, un chico común y corriente que una vez perdió por una tontería, todo lo que tenía. Pero incluso después de muchos años no se rindió y seguía creyendo. Creyendo que un día encontraría lo que había perdido. Erwan era un niño común de 5 años que nació y se creó en un pequeño pueblo de Indonesia. Y a pesar de que su familia no era demasiado rica, al mismo tiempo el niño siempre estuvo rodeado por la calidez y el cuidado de su familia. Para que a la familia no le faltara dinero, la madre y el hermano mayor trabajaban duro. Con el dinero que ganaban, podían permitirse lo que sus vecinos solo podían soñar. Erwan era uno de los favoritos de la familia y siempre conseguía lo que quería, por supuesto dentro de los límites de lo posible. El niño creció con la idea de que la familia debe ser respetada y apoyada, y lo más probable es que a lo largo de los años, Erwan también trabajaría duro para hacer su contribución a la familia. Pero por desgracia un día el destino decretó lo contrario. Y ahora nos transportaremos al año 2007 porque fue entonces en un día normal cuando todos los adultos trabajaban en el trabajo, cuando Erwan de 5 años fue a la tienda de alquiler para devolver el videojuego que se había llevado. Por supuesto el niño tenía prohibido hacerlo solo, pero el niño pensó que se escaparía rápidamente, cambiaría el juego y nadie se enteraría de su pequeño secreto. Y por cierto fue una decisión de este tipo la que cambió su vida abruptamente durante muchos, muchos años. Entonces, ¿qué sucedió en 2007? Mientras el pequeño Erwan ya se acercaba, la tienda de alquiler de videojuegos fue secuestrado por un artista callejero. El hombre sabía que tenía que actuar con rapidez y junto con el chico se subió al vagón del primer tren que llegó. Es difícil imaginar lo que sintió el pequeño cuando el tren lo llevaba en una dirección desconocida y sin sus familiares, sino con un extraño que no era muy buena persona. Entonces parecía que el tren llevaba viajando una eternidad. El viaje duró más de 20 horas antes de que Erwan y el hombre se bajaran del tren en alguna ciudad desconocida para el niño. Y luego se dio cuenta que era la ciudad de Bogor. La bulliciosa metrópolis era muy diferente del pueblo donde creció el pequeño Erwan. El niño estaba asustado y no sabía qué pasaría después. Jahan, así se llamaba el artista callejero que secuestró a Erwan, encontró una pequeña habitación para ellos que estaba lejos de ser acogedora y no tan limpia. Jahan me sentó frente a él y comenzó a hablar con calma. Me dijo que nunca volvería con mi familia, que necesitaba olvidar todo lo que vivía antes. Erwan recordó más tarde. A partir de ese mismo momento, el niño de 5 años comenzó una nueva vida. Junto con Jahan, comenzó a actuar en las calles ganando dinero por ello. Eso sí, las ganancias no eran muchas, pero suficientes para la comida y para pagar una vivienda no tan cómoda. Y después de un tiempo, Erwan y Jahan incluso se hicieron amigos y el niño ya se había acostumbrado a la rutina diaria de su trabajo en conjunto. Como recordó más tarde el chico, Jahan nunca me trató mal. A veces me daba el último trozo de pan y mientras yo siempre dormía en una cama suave, él dormía en el suelo sólido. Él cuidaba de mí y estaba claro que no era una mala persona, solo que lo más probable algo salió mal en su vida. Y probablemente este dúo hubiera seguido actuando en la calle y nadie se habría enterado en absoluto de esta historia, pero dos años después volvieron a ocurrir cambios en la vida de Erwan. El niño de 7 años estaba perplejo, no podía entender cómo Jahan podía abandonarlo. Pero ya era un hecho y el niño sin hogar de 7 años estaba parado en la plaza cerca de la mezquita. Y alrededor de él había un mundo desconocido, el mundo que entonces le era ajeno y enorme. Pero, ¿qué pasaría después con el futuro del niño? Durante varios días vagó erráticamente por la ciudad sin saber qué hacer. Pasaba hambre, tuvo que dormir al aire libre y después de un par de días de estar merodeando, decidió hacer lo que podía. Es decir, actuar como artista callejero pero solo. Por la mañana el chico fue a la mezquita y en la plaza comenzó a hacer varios trucos. Por supuesto el chico solitario rápidamente atrajo la atención de la gente y afortunadamente había uno entre la multitud que pronto cambiaría su vida solitaria. Un hombre desconocido se le acercó y empezó a preguntarle qué hacía el chico solo en la calle y dónde estaban sus padres. Pero como el niño no tenía nada en el momento del secuestro, podía recordar muy poco. Y al darse cuenta de que el niño de la calle estaba solo, este respetable caballero tomó al chico bajo su protección y resultó que era el jefe del consejo del distrito en Medan. El mismo día, él lo llevó con su familia temporalmente, con la esperanza de encontrar a los padres de Erwan. Pero los días fueron pasando y luego los meses pasaron a ser años. En la nueva familia me sentía muy bien y no sabía lo que era la pobreza. Allí me querían mucho. Pero lamentablemente dos años después, la suerte del chico volvió a cambiar. Mi tutor murió y fui adoptado por su nieto llamado Samir. Este hombre no tenía ningún deseo particular de ocuparse de mí y pronto me envió a un internado islámico. Aunque pensándolo bien incluso le estoy agradecido por eso. Después de todo, fue allí donde pude obtener una buena educación. Hay que decir que el internado no recibió al niño tan cálidamente. Por alguna razón, los niños que estudiaban allí no aceptaron a Erwan. Pero al mismo tiempo, el chico no se desesperó. Después de todo tenía un objetivo, obtener una buena educación. Y así sucedió. Erwan estudió en el internado durante ocho años e incluso se graduó con excelentes notas. Como dijo más tarde el héroe de nuestro video, estoy agradecido con las personas que me ayudaron, en particular a Samir, que no solo me echó a la calle sin nada, sino que me dio la posibilidad de estudiar. E incluso a pesar del hecho de que más tarde Erwan pudo salir de la pobreza y comenzó a ganar lo suyo, lo cual era bastante dinero. Pero aún así sus pensamientos volvían a menudo a ese pequeño pueblo, el pueblo donde nació y donde su madre y su hermano lo cuidaban con cariño. E incluso si el chico no recordaba el nombre de su pueblo ni su apellido en absoluto, en su memoria aún veía claramente cómo era su lugar de origen. Cuando Erwan tenía 17 años, ingresó a una buena universidad y era bueno usando tecnologías. A menudo abría Google Maps e intentaba encontrar lugares familiares, pero lamentablemente todos sus intentos fueron en vano. A pesar de que la búsqueda de esos lugares familiares terminó en un fiasco, el chico tenía una profunda esperanza en su alma de que algún día podría encontrarse con sus familiares. Durante muchos años Erwan pasaba horas navegando por internet en cientos de pueblos, ciudades y estaciones de tren de Indonesia. Parecía que encontrar el rincón de su casa no era realista, pero el destino recompensó al chico por sus esfuerzos y sucedió un milagro. Una vez al abrir de nuevo Google Street View, explorando los pueblos de Indonesia, reconocí el mercado al que solíamos ir con mi madre y mi hermano. No podía creer lo que veía en mis ojos. Las imágenes comenzaron a aparecer en mi memoria. Allí a la izquierda, un vecino vendía fruta y allí a la derecha, un anciano vendía especias. Y un poco más a la vuelta de la esquina vi un lugar con los dulces más deliciosos. Entonces ya no tenía ninguna duda de que este era mi pueblo natal. En ese momento sentí simultáneamente alegría y ansiedad, dijo el chico. Había alegría en mi corazón, pero temor en mi alma. ¿Y si me equivoco? De repente nadie me espera allí. O quizás mi madre y mi hermano se han mudado hace mucho tiempo, o tal vez llevan mucho tiempo muertos. ¿Cuántos pensamientos daban vueltas en mi cabeza? Incluso pensé por un segundo que tal vez no me reconocerían y simplemente me olvidaron. Pero al mismo tiempo el chico claramente sabía qué hacer. Al día siguiente dejó a un lado todos sus asuntos y se apresuró hacia quienes lo han estado esperando durante muchos años. Al llegar a la estación de su aldea, Erwin se puso a pensar. Recuerdo que me dije a mí mismo, vamos a recuperarte. Son tus familiares. Y me dirigí a la casa donde vivíamos. A pesar de que han pasado muchos años, todo aquí me resultaba familiar. Alrededor de siete minutos ya estaba parado frente a la puerta, detrás de la cual quizás están las personas a las que soñé abrazar durante más de diez años. Dijo Erwin más tarde. Y en cuanto el chico se atrevió a tocar la puerta de esta casa ya que se le habían adelantado. La puerta se abrió y una mujer un poco cansada con cabello gris estaba frente a él. Estando cara a cara, hubieron lágrimas y fuertes abrazos. No había duda de que era su madre. Ella lo reconoció de un vistazo, a pesar de que había pasado once largos años. Pero esta no fue la última sorpresa agradable para nuestro muchacho. Cuando Erwin entró a la casa, vio allí a su hermano mayor, alrededor del cual corrían sus hijos, los sobrinos de Erwin. Mi hermano apenas pudo contener las lágrimas porque, como él mismo dijo más tarde, pensó que me había perdido para siempre. El encuentro con los familiares fue conmovedor y esperado desde hace mucho tiempo, y la propia historia pronto se difundió por los medios locales. Mucha gente me dijo que todos mis intentos de encontrar a mis familiares eran inútiles, porque Indonesia era muy grande. Pero al mismo tiempo lo sabía, que tarde o temprano definitivamente los encontraría. Ahora estaremos juntos para siempre, Erwin dijo a los periodistas. Al chico le tomó once años encontrar a los de su propia sangre y encontrar la paz interior. También vale la pena decir que este no es el único caso en que, gracias a Google Maps, la gente encuentra sus lugares de origen y familiares. Una historia más conocida sobre un chico de la India sobre quien incluso se filmó una película llamada Un camino a casa, y sobre el cual también hay un video en nuestro canal. El enlace se encuentra en la descripción de este mismo video. Y así es como resultó el destino de un chico que durante muchos años trató de encontrar a su familia y es agradable que en esta historia todo terminó bien. Amigos, ¿qué opinan de todo lo que han escuchado? Asegúrense de escribir su opinión en los comentarios. Pero por hoy eso es todo, denle me gusta al video y hasta la próxima. Adiós. Amigos, ¿qué opinan de todo lo que han escuchado? Asegúrense de escribir su opinión en los comentarios.